Realmente es un éxito, es realmente la felicidad del hijo nacido. Fue un trabajo que se realizó en forma conjunta con el gobierno de la provincia, con el Banco Tierra del Fuego, las cámaras. Y en realidad es ayudar al pequeño y mediano comerciante con una línea de crédito, a tasa subsidiada, a 24 meses, con 3 meses de gracias. Y creo que eso es la posibilidad de seguir, de mantenernos y de tratar de pasar este momento tan delicado. Como todos ustedes saben, lo hemos hablado con cada uno de ustedes. Nosotros llevamos 19 meses consecutivos de caídas de ventas. Entonces todo lo que se pueda hacer para dar vuelta a esta situación, acá estamos dispuestos a realizarlo. ¿Qué le permitiría al comerciante acceder a este crédito? Puede comprar lo que necesite, pagar deudas, pagar alquileres, expensas, comprar indumentaria para poder vender o pagar sueldos. Así que creo que como es libre, es lo que se está necesitando. Porque muchas veces tenemos la posibilidad de acceder a un crédito, pero nos están diciendo para qué gastarlo y por ahí no es lo que yo necesito. Así que esta apertura creo que es lo que se necesita para el comercio chiquito de la ciudad. ¿Qué otro ítem le falta para completar esto y poder dar ese salto o esa tranquilidad para los comercios? Lo único que nos termina, ya salió la reglamentación de Aref para lo que es emergencia, para una nueva línea de créditos, que pueden, no créditos, perdón, de la toma de la posibilidad de pagar en cuotas con un interés subsidiado por parte de Aref. Tuvimos la reunión con la DIPOS la semana pasada. También ya están adecuadas para que el que tenga una deuda pueda realizarlo con una tasa subsidiada. Y falta solamente poder lograr una adecuación de la tasa de financiamiento por parte de la DPE, que estandría saliendo esta semana. La reunión ya estuvo la semana pasada. Creo que hemos tenido unas semanas un poquito movidas, pero el llegar a cada cosa con una solución da la satisfacción del trabajo bien realizado. El gobierno provincial está llevando a cabo un petitorio, dando firmas y demás, en lo que va a ser justamente la presentación ante el fiscal de Estado, por el excesivo aumento del gas. ¿Van a estar acompañando esta medida? Sí, ya se está entregando la nota en este momento, por parte de la Cámara de Comercio, apoyando al señor gobernador y solicitándole esta acción. Nosotros sabemos que hay que adecuar las tarifas, pero creemos que no es el modo. El sumar hace que sea más escuchado y creo que hoy todos tenemos que estar junto al gobernador diciéndole estamos de acuerdo, organicémosnos, nosotros necesitamos previsibilidad. No podemos de un mes para el otro obtener un mil a un mil cien por ciento de aumento. Y el domingo parecía tranquilo, pero no. Esto sucedió el domingo por la noche en la zona céntrica, la calle Perito Moreno, entre Rivadavia y Espora. Ahí estamos observando una situación, una crisis, un vehículo chocado, golpeado, que uno entendía en principio si se trataba de un accidente o alguna cuestión en particular. No, se trataba de una disputa de integrantes de familias de la comunidad gitana de la ciudad de Río Grande y una pelea, por lo que se entiende, por los gritos, que involucra una cuestión de desencanto, desengaño, es más o menos lo que se acaba de entender. Y a pesar de que pedía por algunos nombres que terminaran presos, ¿sabe usted? No hubo denuncia sobre este caso. Bueno, es como vos decís, Pablo, venía muy tranquilo el día domingo y aparentemente esto es pura y exclusivamente por una cuestión amorosa. Exacto. Fue una reyerta que se dio en pleno centro, pelea, gritos de todo tipo. La gente, ¿sabés qué? Me escribieron varios sobre esto. La gente, claro, cuando escucha gritos, un auto, todo dañado. No, fue un daño intencional, que se hizo sobre ese Audi, otro fue a chocarlo. Pero entre todos conocidos, por eso no hay denuncia, todos ahí se conocen. Lo que trascendió es que la reyerta era por un tema amoroso vinculado a una mujer, cosa que la policía tampoco puede asegurarlo porque como no hubo denuncia, todo quedó entre los que protagonizaron el hecho. Que no es la primera vez, ya hubo tiroteos en el barrio Mutual. Yo vi, hay una casa por allí, se dedica a la compra y venta de autos, hubo un problema también, eran entre conocidos. Digamos, hay varios ya conflictos que ellos van sumando. Lo que pasó allí es que justamente más allá de ser conocidos, la policía interviene porque se manipula, se utiliza y se detona arma de fuego. Claro, es un tiroteo. Ahí sí, obviamente hay un delito porque, digamos, lo que hay es un atentado contra esta vida. Pero a pesar de que uno cree o entiende que se puede saber más o menos por dónde viene la historia, lo que se hizo fue desestimar la posibilidad de acusar a alguien. Bueno, lo que también llamaba la atención de los vecinos es que dentro de todo era temprano en la ciudad, es muy transitada la Perito Moreno, esto es entre Rivadavia y Fagniano, y aparentemente esta familia, esta comunidad de Gitanos estaba cenando en el local que vemos en las imágenes, y ahí es cuando aparece la otra parte y, bueno, ataca hacia este vehículo. Claro. Sí, son, digamos, son frecuentes. La pelea entre gitanos, entre clanes, no es la primera vez. Es una comunidad que tiene sus diferencias y que las dirime de esta manera. Las suelen dirimir así, ¿no? Sin denuncia. Eso también es. Por sus propios medios, digamos, lo que se define. Y son muchas veces como tribus urbanas, así como hay tribus, y muchas veces está vinculada con deudas, préstamos, problemas económicos, se hacen préstamos entre ellos, y después alguna parte incumple y así lo manifiestan, digamos, ¿no? Exactamente. Bueno, un hecho que, volvemos a reiterar, no ha tenido denuncia alguna, no ha recibido, en este caso, la fuerza policial la denuncia. Sin embargo, el vehículo permanece en el mismo lugar con fajas. Esto también no... Llama la atención. Llama la atención, sí, porque si pudiera llevárselo al dueño. Pero no, está el vehículo allí detenido y fajado. La propia Perito Moreno evidencia esto, que podría ser que faltase algún tipo de documentación, en este caso, del vehículo, porque... Clarísimo el vehículo. Sí, no es un auto barato, es un vehículo que obviamente cuesta sus millones, pero, digamos, lo extraño era que continuaba incluso hasta hace una hora atrás el vehículo allí detenido, en el mismo lugar donde fue impactado. Bien. Las situaciones que se vivieron, una de las situaciones que se vivieron este fin de semana en la ciudad de Río Grande. Vamos a seguir nosotros con los temas y tenemos que referirnos ahora a otro robo increíble. Ya no saben qué robar. Esto se registraba esta mañana, cerca del mediodía. Le roban a un patrullero. Un patrullero que estaba fuera de servicio, que estaba esperando ser atendido en un taller allí en la zona de Prefectura Naval, detenido allí donde usted lo ve. Este fue justamente el objetivo de los ladrones, de los cacos, como le suelen decir ellos mismos, para llevarse la radio y la rueda de auxilio. Bueno, lo que querían robar, ¿no? Sustraer estos elementos particulares. Es como decís, Mili, ya no saben qué robar. Este vehículo estaba sin servicio, digamos, porque estaba a la espera de reparación. Por algo no estaba en uso. Pero plena luz del día también. Justo la policía también. Calculan, tienen un tramo amplio. Nosotros siempre hablamos de los robos de la gente, los abre coches.